vamos con el siguiente combate porque reven sandor y toda la gente que está desde casa el segundo combate de la velada del año es ni más ni menos que sammy rivers de méxico contra marina rivers de españa especifico los países porque se llaman igual pero más o menos me entendéis ahí lo tenemos ay 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 es el bueno pues aplausos aplausos qué tal cómo estás todo bien ahí lo tenemos sammy rivera contra marina rivers segundo combate de la velada del año marina cómo te encuentras muy bien muchas ganas muy bien me gusta que has venido feliz y que estoy muy emocionada tengo un montón de ganas claro es que hay maneras de tomártelo no puedes estar muy nerviosa o puedes estar muy emocionada depende un poquito no estoy tranquilísima la verdad tengo muchas ganas y muy emocionada muy bien está tranquilísima sammy rivers cómo te encuentras bien bien oye bien el estadio está increíble te gustó si no está la gente va a quedar loca está muy bueno igual emocionada yo creo que la gente hasta que no lo vea mañana en directo revés no no lo va a poder apreciar bueno porque es que obviamente sólo estamos sacando fotos del montaje que no tiene nada que ver la mañana la imagen cuando veamos el estadio lleno que esperemos que se pueda llenar porque todas las entradas están vendidas claro venid por favor no se habla gracias por colaborar pero no viene me pondría triste pero creo que va a ser una imagen brutal la verdad y vosotras dos estáis a punto de vivir un día inolvidable son un día de estos que es que es va a ser un antes y un después probablemente en vuestra vida así que ánimo tú también estás tranquila river si se ahorita si mañana a lo mejor ya parándome y no sé qué va a pasar pero ahorita estoy tranquila estoy a gusto de ese pitido me va a reventar el cerebro cuál ha sido tu peor momento de estas últimas semanas o ha habido algún momento en el que lo has pasado especialmente mal por algo yo creo que esta última semana en la que estuve en barcelona fue muy pesada fue muy pesada y luego fue valencia también lo regresé a madrid fue muy pesada pero fuera de eso bien tranquilo ya vamos ya hemos trabajado que tenemos que trabajar realmente que venimos nada más a acoplarnos y eso estaba en el stream el pitido yo creo que siempre estamos todo viendo el vídeo maría tú cómo has vivido estas últimas semanas has tenido algún momento el vídeo dónde está porque el bife en a que ahora comienza chat acá y que no está la barra del watch time pero voy a deducir que acá acá ya están discutiendo buen show y eso me gusta porque quiere decir que se han preparado que la gente va a disfrutar yo tengo curiosidad de qué peso tenéis pactado y qué esperáis para hoy acá acá con que aquí habéis acordado para ver si no me equivoco acordamos 56 kilos para el día de hoy 55 55 55 55 pensaba que era pensaba que era 60 no sé por qué no no acá no tengo idea de cuánto peso justo ahora porque no he conseguido bascula acá entonces vamos a ver cuándo fue la última vez que te pesaste en monterrey en monterrey pero llevas una semana en españa dos semanas de 22 semanas dos semanas y no se ha pensado no sabía sabía que vamos a tener sorpresas hoy pero no me esperaba que fuesen estas sorpresas andy en el veo de no hay pi si hay pi también esto es del directo me entiendes sería raro que no haya pie en el directo desde el directo de verdad no hay ninguna cuestión de peso que os haga no pelear o estar a disgusto nos ha preferido será de repente mi parte no no creo que lo arreglan está bien no se puede ser pesados 60 kilos no 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 ha habido ha habido varios ha habido varios combates que hasta llegar al punto de entendimiento con el tema de los pesos han dado muchos problemas este ha sido uno de ellos creo que fue el primero que me dio grandes dolores de cabeza el primero de todos del del evento pero al final lo arreglamos está pactado menos de 55 kilos es como está pactado marina rivers tuve que saber en bastantes cosas porque también ella tenía de entrada una una rival de la que tenía un peso sammy rivers y al entrar marina cambiaron un poco las condiciones entonces todo el mundo se ha tenido que reajustar aquí y el compromiso de marina dar menos de 55 entonces en este momento se pelean hay unas condiciones a después y delante de 55 ahí ahí lo dejo nomás si lo quieres decir 60 a la de 60 a 50 y 58 no pero 50 y 60 dependiendo de lo que no 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 en el pesaje dijo no se van peleando o sea lo que voy es que tenemos la información y ahora resulta que son 60 entonces 55 perdón pues ahora mismo voy a dar 55 que da 54 300 ha bajado cinco kilos aquí no ha sido marina de las dos la que más problemas ha puesto tú sammy yo no tengo ningún problema ahí te va lo que pasa yo empecé pasando 50 kilos y mi antiguo contrincante hemos pactado el peso en 54 llega marina dice que pesa 58 no 59 creo 58 y queríamos llegar un punto medio no podíamos más y no quería no quería que se haga bajar hasta que llegamos ya un punto medio que era 55 y ya está que de hecho es bajar menos lo que debe bajar porque yo pasaba 50 kilos si hubiera sido un punto medio hubiera sido 53 52 exactamente en el mismo peso me entiendes pero hay un rango de 4 5 kilos justo nadie se está pegando con los mismos kilos con la configuración de boxeo ahora nadie se está pegando no soy yo creo que ahora mismo la gente entiende el dolor de cabeza que supone organizar esto pero es que cuesta porque las dos partes tienen razón las dos partes tienen razón entonces qué haces es a mí porque tú has insistido tanto en el tema del peso o sea realmente como ya no hay pitido al ser una velada del año ya no hay pitido 23 kilos quizá no hay tanta diferencia porque insistías tanto en esos 23 kilos que es que de verdad podían ser clave es que no son 23 kilos eran 89 kilos de diferencia porque yo no pensaba subir yo tenía mi combate ya pactado anterior y yo en mis planes no venía a subir de peso ni nada entonces yo ya tenía mi combate antes llega ella porque me voy a adaptar yo a lo nuevo no si tiene tiene un punto rivers también tiene un punto le cambiaron la contrincante estaba pactada desde antes era eso básicamente a no que la cambiaron no 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 espera espera ya no la han cambiado la contrincante de ella siempre ha sido rivers no la española no antes quién era la contrincante antes con quien peleaba había otra en serio quién era la anterior ni idea y lo que me dice mi entrenador al final del día es el experto no yo y yo no pongo las condiciones poner mayichira pensaste no sabía incluso sí pero por la diferencia de onzas que querían plantearme o sea si yo no doy el peso me pego con onzas de 16 ya con onzas de 12 y no es justo eso sí que no es justo la diferencia pero tampoco es gusta que comer yo y bajaría 55 y efectivamente tú no te ha moldeado porque no está la baja de peso era llegar a un punto medio yo tenía mi combate desde antes y revén es como cuando es como cuando tú estás de visita en la casa de tu amigo y su mamá lo empieza a resondrar no y tú estás ahí al medio es la cara de revén ahora mismo y eso es culpa mía no tampoco mía entonces nos tendremos que molerar dos no porque al final eso no me ha adaptado yo por eso yo accedí a su peso la cosa no iba a ser tú y yo no hemos pactado para que tú deis aquí ningún peso por eso tú no tienes que pesar nada tú da igual lo que peses hoy sí y si yo me quedaba en 50 y la diferencia hubiera sido 5 kilos pero eso hubiera sido cosa tuya pero que todo el mundo se pesa con ese diferencia de peso con tanta diferencia no sí con 4 y 5 kilos sí está bien si digo que rivers tiene razón entenderían a qué rivers me refiero o no no verdad es la primera vez que ha aplaudido a ver la gente no lo es consciente en casa yo creo de lo que son 4 onzas de diferencia cuando hay dos personas que no tienen ningún tipo de diferencia clara en el cuerpo o sea las onzas de 16 son guantes muy muy grandes que no hacen apenas daño y son los que utilizan por ejemplo en el combate de quien utilizan 16 onzas Luzu con Fernando y que pesan 70, 80 y entonces yo peso 58 kilos y me quieren poner unas onzas de 16 y unas onzas de 12 eso sí que no es justo eso es lo que a mí personalmente me dio muchos dolores de cabeza me necesito plantearme realmente al combate porque creo que lo que me merezco y lo que nos merecemos todos aquí es una igualdad de condiciones y creo que 4 onzas de diferencia no es su igualdad de condiciones en ningún punto y eso no es llorar, se llama justicia entonces en el deporte tenemos que competir en igualdad de condiciones y además me hubiese sorprendido que la aceleración de boxe hubiese permitido que unas personas que son literalmente iguales se pesan con 4 onzas de diferencia acabas de decir que pesaba 60 kilos y yo pesaba 50 kilos bueno entre 60 y 50 10 kilos ahí sí correspondían las onzas pero pues ahora creo que ya no pesan no tienen diferencia de 10 kilos vamos a ver de diferencia de personas iguales jamás he visto ningún combate de con boxeo de s&p con 4 onzas de diferencia jamás y con 10 kilos de diferencia sí sí pero que no son 10 kilos porque yo estoy pesando 55 ay por eso pero era o las onzas o el pesaje y ya está porque tú no quieres bajar de peso tú Samy le dijiste si pesas 60 16 onzas la cosa es que no quería bajar nada no, yo te dije que bajaba a 56 y tú me dijiste vale bajas a 56 yo no estoy peleando con nadie estoy planteando la situación me dijisteis bájate a 58 yo digo yo me quedo en 58 luego me dijeron baja a 56 yo bajo a 56 me dijisteis baja a 56 y nos pegamos tú con onzas de 14 y tú con onzas que es de 12 y yo acepté eso sin ningún tipo de pesaje de ala o sea tú pesas 56 y yo me pego con guantes de 12 y tú de 14 y yo te dije vale tía lo hacemos así y luego me dijisteis que si no lo digas a lo que pedisteis cosas que le di vergüenza hasta decírmelas ¿cómo? bueno no cosas de vergüenza de decírmelas no pero sí le dimos muchas puertas a las cosas o sea plan vergüenza en plan que eran demasiado alocadas eso me dijeron a mí no, no, no o sea pero es que es alocado no, las cosas de la diferencia de peso yo su posición la entiendo porque al final mira una cosa hay una diferencia de peso en la que cuando alguien baja de peso es posible que luego pueda rehidratar entonces para el que pesa menos sí que puede llegar a ser injusto que después haya una diferencia de peso grande no creo que vaya a ser el caso creo que ella se ha comprometido a dar 55 kilos que es algo que ella ha aceptado entonces creo que todo ese problema que ya tuvimos ese quebrador de cabeza ya pasó o sea el hecho de exponerlo ahora pues bueno sí está bien porque es de donde venimos pero no hubo un drama grande, grande, grande como plan esto es un imposible que le estoy pidiendo a la otra persona eso no pasó pero sí que hubo puntos de conflicto donde todas las partes tenían que ceder y nadie quería ceder y al final acabo cediendo una parte la otra acabo cediendo otra pequeña parte y al final llegamos al punto de entendimiento pero ha sido un proceso duro ha sido un proceso duro pero a mí ya llega un momento que yo decía llama esta parte llama esta otra llama esta parte llama esta otra llama esta parte llama esta otra miraba la factura al final de mes decía madre de dios complicado complicado no, no, no no puedo no puedo no puedo o sea que fue un momento duro complicado no, 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 no porque me dijeron como que me pidieron que le llegaron a pedir cosas que no me podían decir porque eran demasiado y chicas cabelladas como para proponérmelas eso no me permitieron transmitieron yo jamás hablé con ella jamás hablé con su entrenador yo jamás hablé con nadie a mí me llegaban las informaciones también de cinco personas o sea el interés con cinco intermediarios eso es lo que me dijeron a mí que habían pedido cosas como que ya no me podían ni decir, ¿sabes? el palo que esto ya ni te lo vamos a plantear porque es una cosa demasiado descompensada como para poder planteártela yo no sé si te diste cuenta pero yo pensé que se ha pasado 56 yo no tengo idea de eso yo no hablé de eso con Sandor lo habló completamente mi entrenador yo no tengo un teléfono malogrado total yo pensé que se ha pasado 56 ni idea tenía al final al final tú piensas que ellas entre ellas directamente no hablan no, no tienen sus entrenadores claro hay un teléfono malogrado y toda esa información tiene que ir bailando de un lado al otro constantemente se tienen que hablar entre ellos ponerse de acuerdo tal pero al final yo creo que oye, hemos llegado a un punto justo para todo el mundo o sea, hemos llegado a un punto justo para ella que ha aceptado ha sido un punto justo para ti que has aceptado creo que debieron reunirse por una llamada de Discord cinco o diez minutos y hablar y arreglar en qué queda porque el problema no está tan difícil o sea, si si una se compromete a bajar de peso a 55 y Rivers la Rivers de México dice, está bien listo, se acabó todo el problema literalmente pero claro a veces no hay comunicación que yo creo que vas a dar el peso confío que vas a dar el peso y a partir de ahí oye ¿y dio el peso o no? que fluya las cosas yo creo que las dos se han preparado bien que van a dar un buen combate la diferencia de peso no creo que vaya a ser excesivamente grande creo que lo van a hacer bien y que va a estar igualado vamos a la pelea vamos a pelea yo quiero ver chingadasos muchas palabras el cara a cara de una vez claro que al final bueno yo creo que lo entenderá la gente que también cuando tú has tenido problemas con tus pesos y problemas con tu verte físicamente de una forma o de otra claro bueno no me quiero a mí no me gusta verme de nada bueno pero es parte de la velada ¿no? 5 kilos también me ha afectado a mí personalmente decir no me quiero ver así entonces eso también era no, no, no te entendemos te entendemos que ha sido ha sido complicado ese es el Socas ¿no? el que está acá abajo ese Socas grande Socas perro desconocía todo este proceso que habéis pasado tan intenso con el peso porque al final Sandor me habla un poco de cómo estáis y de los pesos pactados pero claro no sé todos los procesos que habéis pasado hasta poder llegar a un acuerdo entre todos al final no se me viene con la noticia pero no con todas las llamadas que has hecho al final estamos evitando mucha información que es innecesaria e intentamos llegar ya con el resultado porque si no es que volvemos locos a todo el mundo con la cantidad de trabajo que hay aquí que buen pesaje weón porque acá yo no sé pero tengo hype por esta pelea pero al final ellos se están dejando llevar y también guiar y es lógico y normal por sus entrenadores que son súper profesionales y ella ha estado entrenando con Joana Pastrana que ha sido la última es un buen pesaje porque en realidad no es el pesaje lo que está dando expectativa a la pelea sino es la conversación ni siquiera es el pesaje aún chicos de México ¿qué hora es en México? una preguntita porque el coso de Silver que era a las 9 acá es las 9 pero no sé si en México serán las 9 yo creo que es las 8 en México las 8 ¿no? ok es en una hora pero pensé que tenía la misma hora de México al final no literalmente estoy al costado de México por eso me pareció raro gracias Marco por tus 6 meses perro ya 10 meses mucho tiempo con su 10 meses gracias Marquitos gracias Néstor también por tus 10 mesesitos eso es eso es eso es y hay que entender y hay que entender que ellos al final no son gente del deporte no están acostumbrados a lidiar con estas cosas para ellos es un conflicto grande para nosotros son discusiones del día a día del día a día lo que para nosotros parece normal para ellos es un mundo y se entiende porque al final ellos tienen su actividad fuera de esto ¿sabes? tienen que hacer muchas horas dedicar mucho tiempo a generar su contenido a trabajar sus historias a viajar no descansar estar en acciones o sea que es complicado o sea que yo agradezco de verdad de corazón cara, cara, cara con garantías de haber entrenado y con algo justo para las dos porque al final estamos ahora montando un drama de algo que ya se cerró que ya está solucionando quiero ver el cara a cara para ver quién más o menos se ve más está cerrado de verdad está cerrado bueno pues vamos a ver si se puede hacer a cara a cara a cara a cara creo que sí mira yo voy con la Rivers mexicana 100% pero el sí creo como que creo no, no, no crees tienes que ganar bueno pues vamos a ver el peso entonces mañana esto va a ser una guerra vamos a ver el peso 1 a 0 van puede ser humildad pero es que en el ring no se trata de ser humilde en el ring se trata de estar seguro tú no puedes entrar al ring con humildad tú tienes que entrar decidido a ganar porque el factor psicológico es este un gran porcentaje en una victoria literalmente o sea puede ser humilde está bien pero bueno depende final también son muchas emociones también es un proceso complicado es complicado por eso lo digo que a veces la gente me dice que es duro pero en tu velada claro no se dan de hostias igual bueno estar seguro no se trata de humildad creo estar seguro simplemente es estar seguro puede ser humilde y estar seguro a la vez que en el MMA que en el evento de Sandor que en el evento de tal ya pero aquí tenemos que entender que es gente que lo importante es el reto Reven como tú lo pasaste gente que no ha hecho nunca boxeo que incluso algunos no han hecho mucho deporte en su vida y que han aceptado un reto de 4, 5, 6 meses donde su vida cambia drásticamente aprenden con los mejores profesionales de su país un deporte y lo ponen en práctica un día concreto delante de miles y miles y miles de personas eso es el reto evidentemente si yo hiciese un combate con profesionales de boxeo y de MMA pues me pegaría más fuerte que a Peter un chaval que ya 20 años de MMA o a Sandor Martín Sandor Martín te pega una hostia que te deja bailando pero aquí yo creo Reven tú lo pasaste lo guapo y por lo que a la gente le gusta tanto es el reto y por ver a un creador de contenido que conoce desde hace años en un contexto que dice ¿por qué estoy viendo a Fernan Flo pegar puñetazos? o sea no estoy entendiendo nada tú tienes que entrenar con Maizelo dice ¿te imaginas a Maizelo en la velada? hay mucha gente que no lo entiende pero hoy para todos los participantes es un día muy duro a nivel mental es muy duro porque ya se ha acabado todo el proceso de entrenamiento es el último momento tienes que dar el peso mi artista ¿quién sería? Faraón Love Shady van apurados de peso han hecho un último esfuerzo es verdad están llevando artistas de cada país ¿no? Faraón Love Shady definitivamente están con ganas de irse a comer a rehidratar a descansar entonces es un momento donde las emociones las tienes a flor de piel o sea empiezas a recordar todo el proceso todos los problemas o a Wendy Sulca cerveza, cerveza claro también Wendy Sulca en esta situación se pasa mal o sea al final ser deportista en estas condiciones se pasa mal entonces hay que entender también la situación en la que se encuentran que no es sencillo por cierto me han dicho mis moderadores también alguno lo había puesto por el chat hemos superado la cifra de viewers del test un aplauso para la gente de casa bravo, bravo, bravo bravo Alexandro gracias por tus invitados ojo mañana chicos batería casi 600.000 personas conectadas en directo ojo mañana la que se puede liar que es tremenda mañana desde luego va a ser un día histórico eso no tengo ningún tipo de duda y bueno vamos a ver ahora pues si vamos a ver que bueno si Marina nos ha dicho la verdad que seguro que sí a ver menos de 55 menos de 55 con menos de 56 mira no sé por qué pero la rivers española me da no sé si ternura como que es muy o sea cuando pelea se le ve muy así como muy así fuerte pero se le ve toda no sé si humilde no sé la verdad me da unas vibras o sea como que me da humilde y eso me hace dudar porque claro luego en el ring tú no puedes hacer tú no puedes ser así o sea no sé la verdad son cosas que me vienen al cerebro son inputs que me dan lenguaje corporal menos de 55 kilos no ha pactado Salvador cuando tú nos digas parece que ya el tema de la báscula ha solucionado ya top vale lo tenemos que sonrisa 54 500 mira yo creo que la river mexicana va a ganar creo que sí esto ya no va una opinión de favoritismo ni nada o sea yo creo que va a ganar la de México menos de 55 54 500 acuérdense de mí yo sé que la gente dice no 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 yo creo que marina rivers así que a la rivers mexicana la veo más enfadada la veo más con ganas de pelear no sé yo es que perdí mucho peso estaba bastante gordo antes de empezar toda la preparación Sammy rivers cuando quieras el lenguaje corporal dice mucho en el cara a cara se van a dar cuenta más baja los brazos calma cunde lo tenemos 52 600 52 600 aplausos ok no se llevan tantos kilos como 3 kilos ¿no? porque evidentemente como 3 kilos está bien ella sabía que iba a cumplir está perfecta menos de 55 todos cumplen que locura todos cumplen qué barbaridad estás mirando el revés estás mirando el tema visual por si había visto no porque estaban hablándose entre ellas y digo ¿por si escuchabas algún chisme? pues bueno pues claro porque he visto la tensión yo quiero ver qué pasa no no es que te he visto modo abuela un poquito activado modo digo ¿qué te pasa? a ver cabrón es que esto yo lo vivo como un espectador privilegiadísimo claro en tu casa lo estarías viendo claro yo estaría en mi casa viendo esto entonces estoy viendo aquí la tensión estoy viendo el pique estoy viendo las cosas tengo ganas de ver cara a cara a ver pues 52 54 ok tan privilegiado este señor 52 kilos contra 54 52 600 contra 54 500 en un combate Sandor quiero decir se ha calentado mucho en el día de hoy hoy ha salido todo se estaban riendo bueno la River de España no se ríe la otra no la River de México no se ríe nada pero el combate ya es una realidad todo el mundo que combatazo Reven este que combatazo espectacular yo ya he salido toda la mierda esto es como cuando llevas a un amigo sin decirle lo que piensas de él 3 años literal literal bueno pues aplausos para Sammy Rivers está más molesta la River de México si 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 la veo como vería Mayichi enfrente de Amorant luego de que Amorant le haya dicho todo lo que le dijo en directo es lo que yo siento de la River Mexicana hoy hoy ha salido mira chocas como se ríe el hijo de puta no había visto que estaba ahí es chocas es que claro Sándor ha vivido cuánto llevo guardado claro Sándor ha vivido todos estos roces Sándor los ha vivido de manera privada y hoy yo sobre todo Marina lo ha contado desde un punto de vista donde se ataca es un proceso jodido entonces hoy igual lo que estamos viendo ahorita es la actitud tú puedes tener mucha actitud puedes creerte que quieres bueno o buena en el box o que has practicado lo suficiente como para dar un buen performance pero finalmente en el ring es donde realmente se ve ¿no? o sea hay gente por ejemplo hay boxeadores que en el pesaje y tal se hacen a los a los cancheros están ahí pipí y son los que pierden son los que al final pierden por eso tanto video de instacarma ¿me entiendes? he visto infinidad de videos en donde en el pesaje están ahí tiki tiki son muy juguetones y tal y en la hora de la hora pum lo matan y el que menos show da y el que menos como que está ahí dándose las de canchero es el que el que sabe más y el que pega más fuerte entonces depende mucho la verdad